hola amigos que tal están estamos en un nuevo vídeo estoy tratada sobre una aplicación que me encontró sobre internet que se llama unipad ok es como una tableta eléctrica como le había mostrado en el vídeo anterior y nada empecemos con el vídeo y y y y y y ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!